El siguiente suscriptor que me encuentre va a ir el arma y yo a tomajo y balístico, ¿vale? Contigo no rusa porque ya ha jugado contigo, quiero intentar jugar con gente variada todo el rato ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tú no, mono, que eres un hacker, no juego con hacker, mono, haber estudiado, a la próxima te hackear la play ¿Qué vas a Bra03? Voy a jugar con Bra03, que os jodan, cabrones, os quiero, os amo Que os jodan, os quiero, es totalmente, ¿sabéis? Es como decirle un piro para una persona y luego cagarte en tus muertos Es una maravilla Vale, he visto una persona que se llama Brian, que me estaba buscando, él sí, los otros me los he encontrado de pura coña Pero a Brian no, a Brian me estaba buscando y quien me busca me encuentra, al final siempre digo eso Hola Brian, ¿qué tal? Vale, ¿has oído lo que, has oído lo que he dicho en el directo? Vale, ¿qué arma quieres ponerte? Es para quitártela Por ejemplo, ¿no? Así aboleo Una, una mala Buah, claro, yo me he quitado Me he quitado yo, el, 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 me he quitado yo, las balas blindadas también me jodan a mí, tío Vale, venga, vamos para allí ¿Quién es el mono que se está uniendo, tío? Sante, por favor, Dani Tú, Dani, no te Vamos, 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 vamos Me la he jugado Me la he jugado Vale ¿Qué pasa, Peñita? Vamos a intentar concentrarnos porque aquí en cualquier momento te pilla Te pilla una rachita y te mata 10 veces seguidas sin querer Puede yo hacer Puedo hacer yo una racha Buena, pero luego a él me la recorta en un momento Vale, por favor, dile a tu amigo Dani que se salga, tío Si no, no se puede unir, que se tiene que unir Eh Dani, salte Dani Que te salgas Vamos Porque sí, porque te salgas, tío Pero que me está diciendo que te salgas, tío O sea, sí, ya está Miradlo en el directo Madre mía, tío No Bueno, ¿por qué a cuchillo, tío? ¿Él por qué va a arma? Porque la siguiente privada iba de esto Uno a arma y yo a tomo jubalístico Ajá, ha subido sin querer, eh Tenía que recargar Puede ser Aún le dan balas, tío Aquí cuando juegas contra gente de arma es muy importante, señores Contar las balas que le quedan Porque el momento en el que tú tienes que salir muchas veces es cuando Él no tiene balas Eso hay que, hay que mirarlo un montón Mierda Me he encerrado yo solo Fue normal Ah, tío Me he hecho muy mal Me tienes ¡Ay, tío! Te tenía enfiladísimo Ocho, seis Estamos ahí, ahí Mierda ¡Ah, ah! Mierda, tío A ver, está claro que es difícil contar las balas Pero bueno, aquí no se trata de contarlas Se trata de saber cuándo va a recargar Vale Más o menos A ver, tú te haces una idea Si tienes un poquito de experiencia en este juego Puedes saber cuándo va a recargar Bien, Brian No Mierda Bien Joder, solo me quedaba Solo me quedaba este marcado, tío Y ahora estoy igual ¿Lo ves? Ahora sé que está justo de balas Ya he recargado Claro ¿Lo ves? Hay que tener más o menos la idea ¡Ah! Mierda ¡Ah! Me he quedado atascado, tío Ah, oye, eso no me machacaré Nada Ahora mismo llevo ventaja Pero en cualquier momento me la puede recortar Conforme se posicione bien Y yo fallé Un par de balas Uf, que de hecho No la estoy fallando, eh De hecho están saliendo bastante bien Habría estado bien pillarte ese Casi, casi ¡Ah! ¡Qué buena, tío! Creía que ibas a estar arriba Esta posición es malísima para mí Vale, bien, yo soy No Bien, yo soy Te escuché recargando esas balas Usa Vale, estoy viniendo arriba, eh Me estoy viniendo arriba porque estoy haciendo muchas bajas seguidas Y estoy pidiendo confianza como para hacer así y salir de repente Eh, te está molando, eh ¿Está bien o no, Brain? Soy, soy esone, no Willy Es broma Estoy pidiendo confianza, estoy pidiendo confianza Me noto ¡Uy! Y me notaba tan confiado que quería hacer par paridades Dedícame la killcam No estaría nada mal la hacer killcam en esta privada Joder Últimamente pillo Tiro súper mal los respawn, señores ¡Ah! Mira que sabía que ahí tenía el todo la ventaja, eh Me la juego Sí, tío Lo único que hay que hacer para jugar una privada contra alguien a arma Es tener mucha precisión Porque en lo que él Él tiene que tirarme tres balas para matarme o cuatro Yo le tengo que dar una Pero claro, si fallo esa una Ya se nos complica mucho Si la La cuestión es Justo cuando lo tenemos delante Ser preciso ¿Lo ves? Ahora he fallado, me mata Si yo fallo, muero Y si no fallo Pues lo normal es que mate Y ahora vamos a intentar Me voy a ir preparando ya una mini killcam No, tío ¡Ja, ja! ¡Una puta mini killcam! ¡Mini! ¡Me mola! ¡Me mola esta mierda, tío! ¡Esta es mi puta droga! ¡Lo digo siempre! ¡Joder! Bueno, pues es algo que suelo hacer bastante Yo sí que me lo esperaba Porque de hecho me he colocado ahí Para intentar hacerte eso Lo que ha salido Ha estado bastante bien, Brian La privada Me ha molado mucho, tío Un placer Nada, señores Espero que os haya molado la privadita Yo creo que se merece un like Por jugar contra una persona AN94 Y nada Vale, Brian Un placer, ¿vale? Me voy para atrás, tío Hasta luego, tío Chao Vale, adiós Vale, señores Vale, adiós Vale, adiós Vale, adiós